¡Hombre Chihuahua! ¡Rever Spirit! ¿Cómo están muchachos? Quiero saludarlos. Bienvenidos. Hay que presentarnos primero, por favor, por acá. En la guitarra tenemos a... Muy bienvenido. Por acá. Sebastián. Sebastián, luego. Candy Canny. Candy Canny, por acá. Yaki Sex. Yaki Sex. ¡Uy! Por allá. Danny Brown. Danny Brown. ¿Cómo ven, Mr. Bunch? Pero, ahora sí, ¿cómo se llaman en verdad? No, no, no es cierto. Chicos, oye, qué padre tenerlos por acá. En serio, bienvenidos al programa. En lo personal, no había tenido la oportunidad de verlos y escucharlos. Ya anduvimos por ahí en las redes sociales escuchando su música. Y, pues, ¿ya tienen cuánto tiempo juntos, chicos? Por acá. Tenemos como 12. 12. Nada más. 12 años. 12 años. 12 años echándole ganas. Ok. Echándole ganas. Pero, no era simple. No era simple. Complicado, ¿no? Complicado. Complicated, yes, sir. Absolutely. Como todo. Oye, pero traen el rock and roll en las venas. En las venas. Absolutely. ¿Quién más hace esto? No. Nobody. Nobody. Oye, me encanta el look también. ¿Quién las diseña el vestuario, muchachos? ¿Quiénes son de los costumes? Yo. Yo. Yo, yo, este. Bueno, es que yo, yo, este, cuando los ochentas estaban pasando, yo, es lo que, ahí estaba en Sunset Ball. En Glam Rock, sí. Yo estaba allí. Ya. Yo sé, ¿me entiendes? Este, como, se viste todo eso y quise traer ese look también. Ok. Y se ve bien, ¿no? ¿Cómo no? ¿Quién no está cómodo en spandex? Oye, algo discreto, algo discretón, ¿no? Oye, pero han ido evolucionando, ¿no? Dicen que tienen 12 años. O sea, ¿cómo se han visto durante este paso de los años? Porque imagino que no empezaron así o así se lanzaron al escenario. A ver, ¿quién habla? No, fue un poco de todo. Y la verdad es que no todos los integrantes que estamos ahorita fuimos los formadores. Realmente Sebastián fue el que empezó todo esto. Y posteriormente ya nos fuimos integrando todos los demás. Yo creo que los últimos dos años, después de pandemia, es cuando realmente hemos tenido nuevamente la oportunidad de dar a conocer a la gente todo esto y en el cual hemos tenido una gran respuesta. La verdad, hemos estado en diferentes partes, tanto aquí en Sonora, Sinaloa, y esperemos que esto siga creciendo. Va a ser un World Tour próximamente. Oigan, bueno, ahorita escuchamos ahí un LA de Kissy y Poison. ¿Qué más repertorio traen? ¿Qué tipo de rock traen? E.C. D.C., Guns N' Roses, Bon Jovi. ¿Lo que salió y tenía éxito en esos tiempos? Ajá, ¿todo? Todo. O sea, el repertorio es amplio para si alguien quiere rock en su fiesta. Pero todo glam. Todo glam. Glamero. Todo glam. Perfecto. Muy bien. Oigan, ¿y cómo se han ido integrando? Ahorita platicabas y decías que no son los originales, ¿no? O sea, son amigos, vecinos, o sea, pertenecían a otras bandas. ¿Cómo fue? Pues la verdad, un poco de todo. Personalmente, ¿cómo fue que yo me integré? Mi primo tocaba aquí antes y por situaciones laborales y todo eso. ¿Te dejó la batuta? No. Le dejó la batuta más bien, la batería por la plaza. Él estaba en otro instrumento, en el bajo, y yo iba a verlos. Yo era su grupo y de ahí yo quise tocar. Y después Eloy también dijo eso. Me gustaría poder formar parte del grupo si después había oportunidad. Y así más o menos fue que nos fuimos integrando un poco de los demás y aquí estamos, mira. De hecho, hay una van allá afuera llena de groupies. Lo están esperando, ¿eh? Oigan, ¿cómo cubren su cabello? Es cierto. ¿Cómo cubren su cabello? Sí, muy fero. Un permanente muy, muy, muy bueno, ¿eh? Muy laseado, ¿eh, no? Sí, este, puro conditioner. Puro conditioner. Órale, perfecto. Oye, es cierto, ¿es mito realidad eso de que las rockstars, este, les gusta party all night long y después del after, del after, del after? Depende en la edad. Muy buena respuesta, definitivamente. Bueno, muchachos, me ha dado un gusto tenerlos por acá. Hace mucho que teníamos rock aquí en el estudio en vivo. De qué gusto. Así que, ¿qué les parece? Vamos a regresar más porque es día del rock and roll. Rock and roll forever, señores. Claro que es. Y regresamos después de esto. Venga.